La Liga Invernal de Béisbol Dominicana inicia este 19 de octubre y los equipos se han reforzado lo suficiente para dar la pelea y llevarse el anhelado trofeo. Uno de ellos fueron las Águilas Ibaeñas, quienes han integrado nuevos bateadores y han reforzado su pilleo. Esta es una posible alineación de las Águilas para este 2023. Primer bate y tercera base, el Euris Montero en Grandes Ligas con los Rockies batió para 243 con 11 jongrones, 39 remolcadas y un OPS de 716. Segundo y primera base, Rangel Ravelo en AAA con los Padres batió para 310 con 8 jongrones, 35 remolcadas y un OPS de 901 en 59 juegos. Tercero y campo corto, Jonathan Villar en México batió para 346 con 11 jongrones, 72 remolcadas, 22 robadas y un OPS de 918. Cuarto y right field, Gerard Encarnación en AAA con los Marlins batió para 228 con 26 jongrones, 76 remolcadas, 6 robadas y un OPS de 799. Quinto y center field, Juan Lagares. Sexto y segunda base, Starling Castro en 43 juegos en la Liga del Atlántico batió para 305 con un cuadrangular, 24 remolcadas, 2 robadas y un OPS de 740. Séptimo y left field, Oscar Mercado en Grandes Ligas con los Cardenales batió para 290 con 5 remolcadas, 2 robadas y un OPS de 700 en 20 juegos. Octavo y designado, Alexander Canario se turnaría con solo al monte, Canario en 6 juegos con los Cubs batió para 294 con un home run, 6 remolcadas, 0 robadas y un OPS de 941. Soy lo al monte en Japón en 28 juegos, batió apenas para 189 con un home run, 2 remolcadas y un OPS de 468. Noveno y receptor, Francisco Peña en 59 juegos en China batió para 216 con 6 home runes, 22 remolcadas, 1 robada y un OPS de 670. En la banca estaría Ramón Torres, Andretti Coldero, Jairo Muñoz, Gilberto Celestino, Yadier Hernández, Juan Carlos Pérez, Luis González, Luis Valenzuela, Jeffrey Pérez, Julio Rodríguez, Carlos Paulino, Lanzadores Abridores, Yuneski Maya. En México, terminó con una efectividad de 4.26, 5 victorias, 2 derrotas, 52 ponches en 82 entradas. Richelson Peña, con los gigantes en 2022, tuvo efectividad de 3.89 con 2 victorias, 1 derrota, 15 ponches en 39 entradas y un WIP de 1.14. Edward López, en la serie del Caribe 2022, terminó con una efectividad de 0.73, 2 victorias, 0 derrotas, 6 ponches en 2 entradas. Kyle Brick, en 2022 con los medias blancas, terminó con una efectividad de 4.02, 2 victorias, 0 derrotas, 19 ponches en 15 entradas y 2 tercios. Ronnie Williams, en México, terminó con una efectividad de 3.24, 4 victorias, 4 derrotas, 68 ponches en 80 entradas y 2 tercios. Marcos Diplán Bullpen, Richard Rodríguez Anderson Severino Pedro Stroop Wendolin Bautista Junior Fernández José Cuaz Otalvi Javier Dios Melquita Veras José Adames Y con el Menex